Buenos días chicos y chicas, el día de hoy vamos a continuar con el trabajo que veníamos con la clase anterior Inicialmente lo que aprendimos en la clase anterior fue la creación de la tabla de contenido En este caso vamos a hacer un pequeño recorderis del proceso para llegar a esta Inicialmente lo que hicimos fue seleccionar inicialmente el título Acá en la opción de inicio nos aparece título 1 Lo que nosotros hacemos es seleccionando el texto, estructura lógica de la computadora Y luego pinchamos en título 1 Luego de esto para los subtítulos seleccionamos el subtítulo y damos aquí en título 2 ¿Esto para qué? Para seleccionar los títulos y los subtítulos Después de esto lo que vimos fue la creación de los hipervínculos En este caso lo que hicimos fue seleccionar el texto En este caso programas de sistemas Dimos clic derecho encima de este En la parte inferior nos sale la opción de hipervínculo En este caso como ya lo tenemos únicamente nos sale la opción de modificar o abrir En el caso de abrir nos envía directamente a la página que tenemos asociada en el hipervínculo En modificar hipervínculo Aquí lo que nos aparece es la opción de poder cambiar el hipervínculo O si lo queremos asociar a otro documento En este caso como ya lo tenemos realizado pues no tienen que realizar en este caso ninguna modificación en este Lo que vamos a hacer es lo siguiente En este documento lo que vamos a hacer es crear las columnas ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera vamos a seleccionar el texto o la parte que queremos generar la columna Lo seleccionamos Luego de esto nos vamos aquí en la opción de diseño de página Aquí en diseño de página nos aparece la opción de columnas Vamos a darle clic izquierdo en este Y aquí nos salen las opciones o el tipo de columna que queremos Podemos seleccionar o dos columnas O un formato de una columna más corta a la izquierda y otra más ancha a la derecha Aquí pues podemos trabajar según el enunciado como ustedes lo quieran En este caso tenemos más opciones de columnas Podemos definir el diámetro, en este caso, perdón, el ancho y el espacio que queremos entre estas Bueno, pues en este caso como es un ejemplo lo vamos a hacer únicamente con dos columnas La actividad que ustedes van a realizar es generar en cada título una columna La pueden generar seleccionándola toda a dos columnas Pueden realizar de dos a tres columnas La idea es que mecanicen este proceso Les recuerdo diseño de página, columnas Y aquí seleccionamos el tipo de columna que queremos Bueno chicos, el siguiente ejercicio que vamos a realizar es la creación de marcadores Los marcadores los podemos utilizar básicamente para crear un hipervínculo dentro del mismo texto ¿Esto qué quiere decir? Que al seleccionar aquí, en este caso, programas del sistema No nos lleva a una página web, sino a una parte dentro del documento